Ven, 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 ven Ven, ven, ven Sonido Constelacion 82 To, 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 Río Reyes Maita la música y a Saúl Río Reyes Esa noche Constelacion 82 Río, río Río Esta noche por Sonido Deseado Venga todas las manos en Juanito Echale los amores a los señores Venga para beber los burros locos Otra mano es a morir Te apresente el barrio de San Francisco Tengo un mosaico que tenés de ver Ver, 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 ver Porque somos hijos de Dios Echados del diablo Quintipotes Hasta donde quiera reglamos San José que acarga por famoso El pollo, el pollo, el pollo Ese viene el cusito, el bambi, el chava Para el chato y el padrino Maripos inocentes y el chonito El cusito, el cusito, el cusito Y el cusito, el cusito, el cusito Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Para el coco, el rupi Para el carlino, el macho y el sella Echalo, el gary Esta noche, el rino Para el sello Para el clave El rato, el cancer Y continuo el rey El pollo Y toda banda 8-2 8-2 8-2 Echale el sabor Y la madre Porque ya lo dijo Con un escucha y nunca miedo Esta noche Ese son El castillo Toda la colonia de San Monchito Hay contigo gozo la suel Los ositos en la diema No se pueden resbalar Dos amores que se quieren No se peguen al vigor Te amo Nathalie Atentamente el sonido castillo Se brinca se baila, se toque Se brinca, se brinca Se brinca, se brinca Porque como en mi llano se aporta La sangre caliente Como panche brilla repiendo toda mi gente Tepito un bote A salamarte Calco, salte a calco Tantanita, cuatepe San Juan, calmeca Trapa, guerrero, el pollo, el rojo, el magic Tarnicini Caneloque El plosito, el marido, el rojo, el fan El barrio Falsoncito, el inocente Esa noche pa'l perico A de la mano de San Maurito del monte Borros locos Tenex de play Bumbia El barrio de San Juanito Esa cheta de Jekic, el Rollis El Jampis, el Malaico El play Bícnica, oscilia, capi El fan, el arrocho Esta noche Para Todos nuestros carnales En toque ciense Por Napa y el Máser ¡Eh! Bambosos Porque no miren abajo Miren siempre al frente Malditos que malosos El barrio ya presente San Miguel Ayala El diario de Cusito Balao Mocho El Borpella y el Joker El Pinky El Spider El Garner ¡Besila! Bala Yolk. Son dos gran familia mexicana ¡Besila! ¡Besila! La música y el sabor de los reyes, el chelos amores, el mosaico de la macarena, porque cuando entré en el barrio me dijeron que nadie es salido, para eso soy mi chocote gran familia, que por vida el marido es para el pollo y el bruja y no sirve, toliza es para el porro y su hermano, el tosito y el porro y su hermano. ¡Vamos! 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 Gracias.